Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí Sanford presentando un nuevo gameplay que empieza hoy aquí en mi canal Un gameplay para mí muy especial, muy especial porque es un juego Un juego muy especial, de los más especiales que he jugado yo en mi vida Lo conocí hace, bueno, relativamente poco, o sea, tampoco es que... Pero se ha convertido en uno de mis preferidos, sin duda alguna, os presento Bioshock Para los que no conozcáis esa saga, ya la estáis comprando, si queréis A ver, os lo digo porque a mí tampoco al principio me llamaba muchísimo el hecho de, no sé, lo veía un poco raro Pero lo jugué, me arriesgué porque vi un poco el let's play de Richard en su canal Y me enamoró, me enamoró pero ciegamente, o sea, yo jugué al 1, he jugado al 2, he jugado al 3 He jugado a toda la saga Y como gran amante de mi canal que soy y gran amante de los videojuegos Creo que mi canal debe estar este let's play, aunque ya lo haya jugado Pero me refiero... a lo mejor lo jugué hace medio año pero me acuerdo, me acuerdo de todo Lo que pasa es que tenía ganas de jugarlo con todos vosotros y subirlo a mi canal Ya sé que no es lo mismo de un juego que no he jugado nunca Obviamente la esencia de mi canal es esta, es jugar juegos que yo nunca he jugado O que he jugado hace tropecientos años Lo que pasa es que el otro día escuchando música Escuché una de Bioshock y digo, tengo que volver a Rapture Tengo que volver a esa ciudad submarina de los 50-60 A revivir la historia porque si no habéis jugado y no tenéis intención de jugar O tenéis curiosidad para saber cómo es esta historia Porque es increíble Es de lo mejor que he jugado en mi vida hasta ahora A lo mejor penséis que exagero los que habéis jugado Pero no es así, yo para mí ese ambiente oldie combinado con... Ya lo veréis, ya lo veréis, no quiero adelantar acontecimientos Muy contento de traeros esta serie aquí Una serie que para mí es súper, súper, súper especial Súper especial, me ha marcado un montón Así que los que tenéis miedo de comprar y queréis verlo Yo os animo a que seguís mi serie Os va a gustar y tal vez os voy a enganchar Eso espero Bueno, vamos a ver Nueva partida, ya he configurado los controles La resolución, los volúmenes He hecho un par de pruebas Perdonad si no está del todo correcto Porque he hecho con los primeros La primera introducción del juego Pero... Y lo he nivelado, lo que pasa es que no se existirá del todo Ya sabéis cómo va esto Entonces, si este episodio está muy baja mi voz Pues ya en el próximo ya la subiré Así que bueno, sin más Vamos a entrar en Rapture, gente Ni os imagináis la ilusión que me hacía subir este... Este Let's Play aquí en mi canal Creo que... Ya sé que Bioshock es una saga muy subida en el mundo de YouTube Pero me da igual Cada uno tiene su forma de jugar Yo tengo la mía O sea que... Que tampoco es nada especial Pero me refiero... Para uno mismo Tenía ganas de jugarlo Pero hay que mejor que hacerlo con todos vosotros Este es el mensaje Entonces... Vamos a compartir sensaciones en este mundo submarino A la de... 3, 2, 1... Ya Espero que os mole A mí... Me tiene realmente... Absorbido este juego 1960 Medio Atlántico Cuando papá y mamá me subieron a ese avión Para ir a ver a mis primos de Inglaterra Me dijeron Hijo Eres especial Naciste para lograr grandes cosas ¿Sabes qué? Tenían razón Estoy completamente respigado, tío Sayonara, avión La verdad es... Para mí es una puta obra maestra este juego Y este es del 2007 Pero yo me refiero a la saga entera O sea, al trabajo que han hecho Los de Irrational Games Es arte Es que Bioshock es arte Vamos que nos ahogamos Vamos El avión, tío Vamos, para arriba Arriba Venga Dios santo, tío Estamos en medio del océano Que se ha estrellado el avión Eso, los gráficos para la época son geniales, eh Uy, me quemo Uy, uy, uy Mira, tío Genial torre, eh Mitiquísima esa torre Gua, tío Gua, gua, gua Pues ya os digo yo que... Los gráficos para la época... Fueron... Brutales Y lo son, eh Lo siguen siendo Pensad que es del 2007 O 2008 Flipad, tío Mira, mira cómo se hunde Escuchamos gente Mirad, eh, tíos Bueno, gente No tíos Que tengo la manía de... Vale, vale, vale Pues venga Vamos a entrar aquí Gente Y... Ni dioses ni reyes Solo el hombre Dios santo, tío ¿En qué país Hay un sitio para la gente como yo? Andrew Ryan Es que es... Es que es... Ya veis la que tienen montada aquí, eh Los de Rapture Poco a poco lo iréis entendiendo, gente Pero es que... Tenía muchas ganas de jugar este juego con todos vosotros Y compartir... Lo... El arte... De este juego Lo que sentiréis con este juego es que... Creo que muy pocos lo... Lo... Lo transmiten Ciencia Obviamente hay cosas que no me acuerdo, eh Pero... Porque es bastante larguillo Industria Y esta... Es bastante enrevesado también, eh Arte Son de estos juegos que hay que jugarlos varias veces Una batisfera, tío Y aquí... Nos vamos... Para Rapture Es que... No se me ve en la cara que estoy disfrutándolo Me... Seré un friki lo que queráis, pero... Pero me da igual Típico Ay, que no he puesto los subtítulos Soy Andrew Ryan Y tengo una pregunta que hacerte ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No Dice el hombre de Washington Pertenece a los pobres No Dice el hombre del Vaticano Pertenece a Dios No Dice el hombre de Moscú Pertenece a todos Yo rechacé esas respuestas En vez de eso Elegí algo distinto Elegí lo imposible Elegí... Radapur Fijaos, tío Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor Donde el científico no estaba eliminado por la anemia moral Donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños Y con el sudor de tu frente Rapture también puede ser tu ciudad Es la hostia, tío Es la hostia Un Big Daddy ahí trabajando Mira, tío Una ciudad debajo del agua, tío Es que... Pero el faro brilla que te cagas Parece un accidente de avión o algo así Si estamos en mitad del maldito Atlántico ¿Cómo podría...? Será mejor que nos pongamos en marcha y rápido Se acercan splicers ¿Cómo sabes siquiera que va a venir a alguien? Porque tenemos una batisfera bajando A menos que ese trastro se haya hundido solo Eso significa que tenemos compañía Presente Es genial, tío Es que la música también es... Es... Orgásmica, tío Bienvenido a Rapture Uso botón izquierdo para disparar un arma O un plásmido Bueno, gente Bienvenidos a Rapture Esperad un momento Vamos a poner los subtítulos Porque... Aquí Vale Mejor Ya llega la batisfera Johnny, están saltando todas las alarmas ¡Muévete! No me hagan daño No hegan daño No se muestre Loca, cuidado con lo que haces Bueno, 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 bueno No puedes, no puedes Vale Vale Nuevo objetivo, dirígete al terreno elevado Bueno, gente Bienvenidos a Rapture Es genial, tío A ver Oye, loca, ¿dónde estás? Bueno, bueno, bueno Cancelado, cancelado Oye, no, no, no... Una palanca Esos puñeteros Splicers Se encerraron a Johnny antes de... Malditos Splicers Splicers Una palabra que vais a escuchar mucho en este juego Oye, ¿dónde está la palanca? Oye Ah, vale Coño, vale La llave inglesa famosa, tío Atención Quedan anulados todos los viajes en batisfera Vale Venga, va No me acordaba de esto, tío No pretendías ver daño a nadie Ven aquí, ven, ven Son geniales, tío Salud Salud Está un poco alta la música, ¿no? Me estoy quedando sordísimo Y a lo mejor Vamos a bajarlo un poco de aquí Y un poco de aquí Y un poco de aquí Aquí estamos Vale Vale No va Bueno Pues gente, bienvenidos a Raptios La visión de un hombre La salvación de todos Noviembre 5 de noviembre de 1946 Ya sabéis Mi afición Por romper cosas Flipad, eh Mira cómo caen cosas del avión Maletas, eh Joder Es que está hecho con tan buen mimo, tío Con tanto cariño De verdad Es que Escoge tu plásmido Y evoluciona Pues ahí vamos Señores Bienvenidos A la primera recombinación Tranquilo Tu código genético está siendo reescrito Aguanta Porque hay todo y nadie Y es santo Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena Me pregunto si aún le quedará algo de Adam Qué grandes, tío Has oído Larguémonos Daddy Eres un débil ocho No merece la pena pegarse con un Big Daddy Por este pececito Cobarde Siempre ha sido así No te irá mejor con el papá de metal Ya nos veremos No deberéis estar entendiendo nada Pero ya lo veréis Ese es el Big Daddy El papá de metal Hostia Mira, señor Pompas Es un ángel Puedo ver luz que le sale de la tripa Un momento Todavía respira No pasa nada Sé que pronto será un ángel Las niñas del demonio, tío ¿Estás bien, chaval? La primera recombinación Siento como una auténtica cote Una mula Pero nada como un puñado de rayos, ¿eh? Botón izquierdo para usar plásmido Izquierdo Ah, vale, vale, vale Con el derecho cambiamos Vale Es que no me acuerdo, gente Porque hace seis meses jugué al tres Y el uno, a lo mejor hace más Casi un año A ver Sé que era así esto Vale, vamos Vale Por aquí ya no podemos Cacho del avión Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí No, por aquí no Mira peces, tío Buah Uy, 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 uy Hay un homo y troll Un gato No Vale, botequín y F Los botequines te dan vida La comida te da vida El cigarro te da vida Ahí, te quita vida Pero te da Eif Vale, donde está Vale, donde está Vale, estoy un poco pez, ¿eh? Vale, estoy de máximo Y cállate Buah, la que está montando Bueno, 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 bueno ¿Qué sabes hacer? Sí Ala A cascarla, mamón Me encantan la personalidad de los splitters, tío O sea Es que es genial Recordad que estamos debajo del agua Bueno, no hace falta decirlo Para su puto rollo ¿Sabéis qué? A ver Que te zurzan Arriba Es genial, tío En parte, sí Es la única esperanza Que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo Ve a Neptune's Bounty Encuentra a mi familia, por favor Vale Para allá que vamos Nuevo objetivo Dirígete a Neptune's Bounty Vale, botequín Esto In memoria ¿Está loca? No me acuerdo Oye, tío Oye, tío Ya ves, tío Con lo bonito que podría ser Esta ciudad Esta vez sí que la has hecho buena, Brenda No soy ningún pringado Haré lo que me dé la gana Es mi Adam, me lo he ganado ¿Quieres hacerlo por las malas? ¿O prefieres por las buenas? ¿Qué pretendes, Charlie? ¿Qué haces? ¿Charlie? ¿Charlie? ¿Dónde te has metido? Oye, zorra A ver No, Merlotel Esto Pasta Bueno, ya tengo un dólar Bien Empezamos a tope Vale Mierda No quería hacer esto A ver Otra noche vieja Otra noche sola Yo estoy fuera Y tú trabajando en Efaestus Sin poder salir Menuda sorpresa Supongo que me tomaré otra copa Un brindis por Diane McClintock La chica más tonta de Rapture Lo bastante tonta como para enamorarse de Andrew Ryan Ryan es Bastante tonta como para ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando Oh, Dios ¿Qué pasa? Ryan es Andrew Andrew Ryan es el Bueno, ya lo sabréis Ya lo sabréis No quiero spoilear a nadie Pues que me muero de ganas de decirlo Si no Al principio cuesta un poco Pero igual que yo lo hice Vosotros también lo podéis hacer De entenderlo Si ves a un splitter en el agua Dale con el electro rayo Perfecto Qué grandes, tío Vale Quería fumar Vale Pues tenemos que Este qué Nada Vale, pues vamos a ir para arriba No iremos ¿Dónde? No me lo arrebatarás Vale Vale Me encanta Este rollo El rollo Oldie Mira, si entráis en mi canal Y miráis el banner Es esto Esto de aquí Bueno, va Vamos a avanzar un poco Vamos a avanzar una Un bolso Botiquín Monedas Vale Entonces Periódicos Baños Tengo demasiadas Recombinaciones Demasiadas Recombinaciones Ahora nadie me querrá Recombinaciones La gente se inyectaba Lo que nos inyectamos nosotros De electricidad Por ejemplo Pero De plásmido en general Y se les fue la olla Se ve que eso Se les fue la olla Y están así Bueno A ver ¿Qué nos dice? Steve Barker Te importa decirme ¿Por qué hay un agujero Del tamaño de la roca De Playmoth En la pared del váter Desde hace ya tres semanas? No es que me crea Shakespeare Ni nada por el estilo Pero trato de llevar Un teatro Renometable Tengo gente decente Que viene de Port Neptune A intentar divertirse un poco Y en lo único En que pueden pensar Es en la peste Que viene de tu cagadero Arréglalo Arréglalo Brenda Madame Va Bueno va Ya está Mira tío ¿Habéis visto? Un EV fijado tío Una Little Sister Bueno Un momento Esto es una sombra No creo que Ya me pasó una vez Me pensaba Que era una sombra Ok Ah Unos lavabos Vale Bueno Vámonos A lo mejor No entendéis nada Gente Pero es que Poco a poco La cosa no puede Ir masticada Todo el rato Mucho cuidado Baja el arma Un momento ¿Quieres? Vale ¿Crees que eso de ahí abajo Es una niña? No dejes que te engañe Ahora es una Little Sister Alguien convirtió a una dulce Inocente niñita En un monstruo Pensarás lo que pensarás Sobre el bien y el mal En la superficie No vale de mucho Aquí en Raptor Esas Little Sisters Llevan Adam El material genético Que mueve el cotarro En Raptor Todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo necesita El Adam Uff Vaya tela, tío Es una jodida obra maestra Este juego, tío Aunque no lo creáis Lo creeréis Lo creeréis Pero vamos Como yo me llamo Sanford Venga Buah Adiós Buah Tío Hostia Vaya Personajes más feos Eh, colega El Adam, tío Hizo estragos Aquí Happy Happy Chappy De Sander Cohen Happy Chappy Este hombre Es la leche Vale Aquí es donde Estaba la niña Esto es como Un teatro O algo así Vale Aquí no hay nada Entonces hay que seguir Por aquí No, nada de whisky Porque el whisky Me quita If Un momento ¿Cuánto llevo de...? Hostia, llevo 6 Hay 16 Mira, hombre ¿Qué dices? No sois rivales Ya no lo sois ¿Se me escucha? Sí, sí, sí Genial, tío Vamos Hay que llegar a A Neptune's Bounty Estos Están en el agua Sí Sayonara Buah, tío Flipar Flipar Más money Y bueno, ya tengo Mira, un Big Daddy, tío Vaya mostrén Tío Solo puedo tirar Igual Vale Mira, Neptune's Bounty Vamos a mirar Si encontramos Algo Por aquí Mira Baños Aquí no parece que ya Nada 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 Voy a usarlos Bueno, vale Ya Que me engorilo Aquí a tirar De los A ver, un momento Y que suena, tío Vale Bueno, pues nada No hay nada Hay que ir a Neptune's Bounty Muy fácil, me parece Buah Alerta de seguridad en marcha Vamos Uh Uh Vamos Moríos Buah Oye, oye, oye Bueno, tú Venid, 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 venid Venid, venid Hostia, pero que Vale, vale Venga, vale, vale Un momento Estoy recolectando Aquí pasta No Ahora voy todo Pedo Vaya putada Es que he bebido Demasiado Horrón Vale O sea Ahora tenemos que ir Por aquí A ver Los objetivos Como eran Dirígete al pabellón médico Andrew Ryan Te ha bloqueado Perdón Al camino A por Neptune Atlas te ha dicho Que hay otro modo De llegar a por Neptune A través del pabellón médico Dirígete allí Pabellón médico Vale Dime amigo ¿Cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la CIA? Déjame que te informe Raptor no es un barco hundido Que pueda saquear a placer Y Andrew Ryan No es un señorito estúpido Al que un matón del gobierno Puede maltratar a su antojo Y con eso me despido O Dasvidania Dasvidania Como prefieras Joder Ese Andrew Ryan Bueno, bueno Está lleno de peña aquí Nos vamos rápido Ya veis tío Que ganas de volver a Raptor Muchas ganas Ni os imagináis Y además Grabarlo Eso es lo más importante Mejoras cosméticas Del Dr. Stayman Ya conoces a Andrew Ryan El puñetero raíz de Raptor Ahora dirígete al acceso de emergencia Nuevo objetivo Utiliza la ruta de acceso de emergencia Vale, vale ¿Qué te pasa, Mary? Parece que necesitas un buen estímulo No me siento muy bien Estoy mareada Tengo náuseas Y a veces incluso veo cosas que no están ahí Eso no es más que la depre de los plásmidos, Mary Tan solo necesitas frenar un poco con las recombinaciones Sí, porque si no Antes de que te des cuenta estarás como nueva Recuerda, un splizer listo es un splizer feliz Claro que sí Luego pasa lo que pasa Aquí se hincharon a plásmidos Y luego ¿Pasó lo que pasó? No voy a comprar nada ahora Y esto... Ah, es verdad Se podía piratear A ver Vale Vale, era esto de los tubos Entonces O sea, para piratearlos Lo que haces Es ponerlos de tu parte Por aquí Y aquí Bueno, vamos a... Hay que llevar el fluido Por aquí ¿Vale? Esto también lo... Bueno, da igual Ahora no... O bueno, sí, venga, va Vamos a piratearlo ya Creo que era... Vale Por aquí Luego a la de izquierda Por aquí Uf Por aquí Esto Y me falta otro Aquí ¿Vale? Y ahora es más barato Ay, hay más cosas, tío ¿Cuántas tengo? Siete Y esto nueve De momento no voy a comprar nada Ahora tengo el... El robot este Que me escolta Me hace de... De guardaespaldas No me acuerdo Lo que tenía que hacer aquí Hostia puta Es que... Está muy alto el sonido Es genial, tío Oye Mira, mira, mira Cómo me defiende Cómo se bugea el sonido, tío Aquí no hay nada Nada A ver qué dice Ryan y Adam Adam y Ryan Todos esos años de estudio Fui realmente un cirujano Hasta que los conocí Cómo trasteábamos con nuestros bisturís Y nuestra moralidad de juguete Sí Podíamos eliminar un forúnculo por aquí Reducir una navia por allá Pero... ¿Podíamos cambiar algo de verdad? No Pero el Adam Nos da los medios para ello Y Ryan nos libera De la falsa ética Que nos coartaba Cambia de aspecto Cambia de sexo Cambia de raza Es todo tuyo Para que no cambies De nadie más Siempre hay la lucha esa De clases, eh Si os fijáis Se quita el medio Ven aquí, ven Buah No creo tampoco ¡Uh! Vale Bueno, va Esto se va a poner muy divertido Vale, vale Venga, vamos allá ¡Uh! ¡Hostia! Ah, vale Que me han roto el cristal Buah, buah, buah Bueno, bueno, bueno Eso nunca ¡Qué grande, tío! ¡Muera! ¡Muera, hombre! ¡Muere! ¡Muñeca! ¡Muñeca! Ahora es cuando se pone Realmente interesante Hostia, no tengo balas, eh Que se te van muy rápido aquí, tío ¡Ithka! ¡Nada! ¡Buah! ¡No! ¡No! ¡Me cago en tu! Pero el robot no me ayuda, tío ¿Qué dices? Momento Creo que me equivoqué De las teclas, tío En una cosa Hostia, ¿cómo me cago? Eh, eh, eh Sin tacos, eh Me cago en todo, tío ¡Ay, Dios mío! Esperad un momento ¿Cuánto llevamos? Hostia, llevamos 41 minutos Bueno, gente ¿Qué os parece? Vamos a cambiar un momento esto Porque si no me voy a olvidar Que no lo tenía bien configurado Cambiar entre armas y plásmidos Arma No, ¿dónde estaba, tío? Armas Vale, aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Sí Es que lo tenía así A ver Vale, vale, vale Así, así me gusta Y luego cuando pones plásmidos Bueno, entonces ya está Pues, gente Vamos a guardar Creo que es F8 Vale Pabellón médico La verdad es que Una gozada Volver con todos vosotros Aquí al mundo de Bioshock Bueno, volver Volver yo Vosotros A lo mejor Los que no habéis visto El juego O la serie Os parecerá un poco Ida de olla Lo es Es bastante ida de olla Pero lo que realmente me atrajo De mucho de este juego Es la historia Ahora no entendéis nada Seguramente O no entenderéis nada Pero a medida que va avanzando La... Se reirían Y te chalían de la ciudad Es que soy muy fan De los Splicers Bueno Lo que os decía El ambiente La historia La música Ya veréis que cuando Acabemos ese Let's Play Coincidiréis conmigo En lo que estoy diciendo En estos momentos Porque es un juego Exquisito Para mí Es exquisito Todo lo que hemos visto ahora No tiene nada Fuera de lo normal Lo tendrá Y yo Como Ahora que me estoy iniciando Bueno Ya llevo unos meses Aquí en Youtube Eh... Canal propio que tengo Necesito subir mi juego favorito Y este es la saga Bioshock El 1 El 2 Y el 3 Toda la saga Bioshock Para mí es mágica Así que bueno Gente Muchísimas gracias por pasaros En este primer episodio De esta larga saga Que será Bioshock Aquí en mi canal Vais a tener Bioshock Para rato Pero no os cansará No os cansará Os lo juro Aunque ahora Veáis que a lo mejor No hay demasiada Es que no hay chicha ahora Pero la habrá La habrá y mucha Así que nada Eh... Muchísimas gracias otra vez Por pasaros en esta serie de vídeos Que es bueno Que es de este vídeo piloto Que es Bioshock Y... Espero que lo hayáis disfrutado Y dejarme en comentarios A ver que os apareció La primera impresión El primer El... No sé si no la habéis visto O si... Yo que sé Cualquier historia Podéis dejarla aquí En comentarios Y oh Bienvenido Será Y lo responderé Sin ningún problema Muchísimas gracias otra vez Y como siempre digo Dadle a like Si creéis que el vídeo lo merece Pasad la voz Compartid lo que queráis Y nos vemos En el siguiente episodio De Bioshock Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!